Los trabajos de adecuación que se realizan en el kilómetro 41 de la carretera México-Toluca registran un avance del 70%. En este punto se construyen dos retornos y una rampa de frenado. La empresa que tiene a su cargo el trazo de los retornos informó que podrían estar listos a finales de noviembre. Esta es una de las gasas, esta es la gasa de aceleración del retorno que va en el sentido México. La otra que está a espaldas mías es el carril de baja que va en el sentido Atoluca. Ahorita estamos construyendo las cunetas para posteriormente poder integrar lo que es la carpeta asfáltica. Por su parte la compañía que construye la rampa de frenado detalló que esta tiene una longitud de 197 metros lineales y contará con una capa de gravilla de 60 centímetros de espesor que reducirá la velocidad de camiones y vehículos que entren en ella por averías en los frenos. El avance tenemos ahorita como el 70% de avance, ya nos falta el último tramo para terminar la rampa y lo que es el sello, ya abrimos el cajón para terminar la rampa de frenado. Y bueno, ya con el avance que tenemos, yo creo que para la próxima semana casi estamos terminando la rampa. Estas obras se suman a las acciones que las autoridades federales y estatales emprendieron en busca de disminuir el número de accidentes viales que se registran en esta carretera. La Policía Federal mantiene los operativos en puntos estratégicos de esta vía para que los automovilistas no excedan los límites de velocidad. En la cámara Giancarlo Serrano, Jorge Mercado, Noticieros Televisa.